Klay Thompson ha firmado con los Dallas Mavericks. ¿Podrá el Big 3 de Luka Doncic, Kyrie Irving y Klay Thompson conseguir el ansiado anillo? Vamos a escoger el episodio de hoy en NBA 2K24, familia, así que ojito, porque vamos con el episodio de hoy. Sin más demora, a buscar el ansiado anillo para Luka Doncic. ¿Lo conseguiremos? Vamos a simular la temporada completa, la 24-25, con los rookies, con todos los traspasos autorizados a día de hoy, a ver qué termina pasando. Así que aquí, amigos, tendríamos el que sería el hipotético 5 inicial de estos Dallas Mavericks según NBA 2K24. Luka Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, P.G. Washington, Derek Lively. A mí me suena bastante, bastante bien, la verdad. Ya digo, recuerdo que hemos actualizado NBA 2K24 con todos los traspasos, el draft, todo completo, ¿vale? Para tener lo más realista posible, para que esta simulación tenga todo el sentido, que tenga el máximo realismo, ¿no? Vamos a dejar que la máquina proponga cosas, evidentemente, para que... Veamos qué proponen. Siempre suena interesante ver qué es lo que pone la máquina, aunque, evidentemente, para romper la simulación no vamos a hacer ninguna gestión, no vamos a hacer ningún traspaso. Entonces, nos ofrece los Orlando Magic, a Cole Anthony y Maurice Wagner por Derek Lively y A.J. Lawson. Evidentemente, vamos a rechazar, como he dicho. A mí, personalmente, el traspaso yo no lo hubiera aceptado. En el caso de que esto lo vamos haciendo por una reconstrucción, ¿no? Y no una simulación como tal. Nos ofrecen a John Collins por P.J. Washington. No, yo soy muy de P.J., ¿eh? A mí, personalmente, me encanta P.J. Washington, me encanta cómo juega, la personalidad que tiene... Bueno, ese meme que hizo, ¿no? Así, ¿no? Me encantó, personalmente. Vale, ahora nos ofrecen por Clay Thompson, ¿eh? Nos ofrecen una primera ronda de los Sixers de 2024, protegida de Toronto Raptors, top 5 y ante Dramon por Clay Thompson y una segunda ronda. Ok, pues nada, vamos a rechazar. Yo, personalmente, tengo muchas ganas de ver si Clay Thompson se acopla bien al juego de Luka, al juego de Kyrie. De luego, va a abrir mucho el campo. Eso es así, con los triples en la esquina. Pero habrá que ver cómo físicamente llegue, sobre todo a nivel mental, Clay Thompson, porque este último año en los Warriors se hundió bastante, es una pena. Y, bueno, nos ofrecen a Grayson Allen y una primera ronda de 2024 de Phoenix sin proteger por Derek Lively. Ok, pero no. Así que, en esta simulación, pues llegamos al mes de diciembre con un 100% de química, lo cual es muy positivo. Bueno, cuidado, ¿eh? Ya quisiéramos ver esto en la realidad. Dallas Mavericks, 14-4 de balance, líderes del oeste, con 7 victorias consecutivas. Muy bien, ¿no? Cleto, eso está enérgico, entusiasmado Luka, emocionado Kyrie. Nos ofrecen a Craig Porter Jr. y Sam Merrill por PG Washington. Hemos visto otros pasos mejores, la verdad. No te voy a mentir. Bueno, pues llegamos al 1 de enero. Sigue y continúa al 100% de química. Lo vemos ahí abajo a la izquierda. Nada mal, la verdad. Estamos líderes de la conferencia oeste con ese 27-7. 4 victorias consecutivas. 8 de los últimos 10 partidos. Y, de hecho, seguimos también líderes de la liga en general también. O sea, esto es espectacular cómo está funcionando. ¿Será de verdad Cleitonso la pieza que le hacía falta a Dallas Mavericks? Ojalá, ¿no? Llegamos al 1 de febrero y seguimos con un 100% de química. Líderes de la conferencia oeste y segundos de la liga en general con ese 35-14. 2 victorias consecutivas y 5-5 de balance en los últimos 10 partidos. ¿Cómo está el tema de las químicas? Fíjate las medias, ¿eh? Todo el mundo sube. 1 punto, 2 puntos. Que eso es signo de que están contentos, que están felices. Y luego tenemos un caso que es Melvin Allinsa, que evidentemente, como no está jugando, está en la G League. Pues ha bajado 3 puntos de media por estar triste, enfadado. Lógico, ¿no? Vale, nos ofrecen a Mitchell Robinson en la segunda ronda 24 por Daniel Gafford. Esta no está mal, pero es un tipo que se lesiona demasiado, ¿eh? Vale, llegamos al último día de posibles renovaciones. Y Luka quiere ya renovar, ¿eh? También quiere hacerlo Jaden Hardy. Pero vamos a hacerlo con Luka Donchich, ¿eh? Dos años más solamente puede renovar más. Le podemos dar 60 con 24. Flipas, ¿eh? Eh, se lo damos. Me la pela. Encantado, acepta la oferta. Hombre, no. Faltaría. Da igual. Al final, como ya no vamos a continuar nada más que una sala de temporada con los de las Mavericks, no da absolutamente igual que no tengamos más en salarial. Los puristas de la estadística nos piden, como siempre, que ha pasado en el All-Star, ¿no? En el All-Star Weekend. Pues tenemos que el concurso de triples lo ha ganado Buddy Hill, de los Golden State Warriors, el nuevo flamante fichaje de la franquicia de San Francisco. Y luego tenemos el concurso de mates que lo ganaría Shadow Shark de Poland Trailblazers. Luego tenemos el Partido de las Estrellas. ¿Qué jugadores están representados en la conferencia oeste? Pues mira, tenemos a Luka Doncic. No está Kairi, no está Klay. Hombre, Klay es lógico y normal. Pero que no esté Kairi Irving. Es doloroso bastante, ¿eh? Que por cierto ha ganado el equipo de la conferencia este 148-123. Ahora sí que sí, me parece a mí que vamos a sumular toda la temporada y a ver qué termina pasando, ¿no? ¿Te está gustando el episodio de hoy? Si quieres más en el futuro, simplemente reventa el botón de like y suscríbete. Y sobre todo, si quieres ver todo esto en directo, en exclusiva, en playback.tv.rex lo puede ver. Gratis, sí, como en Twitch, pero sin anuncios, que es la magia de esta nueva plataforma. Así que regítate gratis el enlace del comentario fijado y de la descripción. El MVP de la temporada será Luka Doncic. Así lo anuncia el juego. 28,3 puntos, 10 rebotes, 10 asistencia. Triple, doble, espectacular de Luka durante la temporada regular. 39,8% en triples. Espectacular. Alex Sar sería el rookie del año para los Washington Wizards. Sexto hombre para George Hart de los Nijonics. El equipo del poder de la amistad. Los Villanova Knicks. Juego defensivo para Víctor Wem Van Jama. Yo se lo daría. Mayor proyección para Jalen Johnson. Juego defensivo del año, Trey Young. Entrado del año, Jason Kidd. Por lo que ahí tenemos. Primer equipo NBA para Luka Doncic. Nikola Jokic. Thomas Sabonis. Víctor Wem Van Jama. Trey Young. Segundo equipo NBA para Janice De Kompó. Jan Moran. Tyrese Halimarton. Dimen Lillard. Shir Jelius Alexander. Tercer equipo NBA para Tyrese Maxi. James Harden. Joel Embiid. La Melo Ball. Jalen Branson. Primer equipo defensivo para Shir Jelius Alexander. Jalen Brown. Janice Aeddo Kompó. Evan Mowgli. Victor Wem Van Jama. Segundo equipo defensivo para Deion Temurray. Luka Doncic. Jalen Jackson Jr. Jonathan Aysak. Nikolas Claxton. Primer equipo rookies para Exxar. Stephon Kassel. Dalton Netsch de los Lakers. Jacobi Walter. Donovan Clingham. Y segundo equipo rookies para Devin Carter. Zachary Sachet. Ron Holland. Sia Collier. Rob Dillingham. Amigos. En la temporada regular los Dallas Mavericks acabarían líderes de la conferencia. Es oeste con un 60-22. 60-22 derrotas. 6-4 balance el último 10 partidos. Derrotas consecutivas. No está nada mal. Salir desde conferencia es espectacular. Tenemos que en la clasificación general de la liga hemos empatado con Philadelphia 76ers. Empatados con Philly. Y luego en tercero hay a estar a Oklahoma. Siempre son peligrosos, ¿no? Vale. Y en cuanto a estadísticas individuales, ¿cómo se divide este equipo? Todo. Pues mira, tenemos que Luka Doncic son 28,3 puntos lo que ha promediado de rebotes de asistencia. Lo hemos visto antes cuando ha sido MVP. Kyrie Irving será segunda espada ofensiva con 21,9 puntos. 3,4 rebotes. 5,4 asistencias. Klay Thompson 15,2 puntos. No está nada mal. 2,4 rebotes y 3,6 asistencias. Ni tan mal. Luego ya tendremos a P.J. Washington, Lively, Gafford. ¿Vale? Así es un poquito como se divide en todo. Tenemos que los Clippers ganan Minnesota. Por lo que entonces los Clippers entran como séptimos. Lakers gana Phoenix. Se clasifica para la siguiente ronda. Y Lakers elimina a Minnesota. Por lo tanto, Lakers entran como octavos. Sufriendo los Lakers como siempre, pero entran en playoff dejando fuera a Anthony Edwards. Esto sí que es random, desde luego, ¿no? Y en el este tenemos que Indiana ganaría a Cleveland, por lo que Indiana entra como séptimos. Miami Heat gana a Chicago, pasa de ronda. Y Cleveland finalmente elimina a Miami. Así que Cleveland entra como octavos de la conferencia. Este. Este será el cuargo de playoffs en el que nosotros nos enfrentamos precisamente a los Lakers de LeBron James y de LeBron James Jr. O lo que es lo mismo, Bronny James. Así que nada, iba a decirte de mirar cuál equipo tiene cada uno de ellos, pero os queda igual. Ese mismo equipo que tienen actualmente, no hace falta que lo miremos. Es decir, si tú haces así y ves qué equipo tiene Lakers, verás que es el mismo equipo que en la vida real, ¿no? Entonces, vamos a empezar a simular y a ver qué pasa, ¿no? El Game 1 gana los Lakers 122-92. Salta la sorpresa, ¿eh? No lo esperamos de luego. 20 puntos de Luka Doncic. El siguiente volvemos a palmar 123-102. Entonces 2-0 en contra. Cuidado porque hemos palmar los dos partidos en casa. Esto es muy triste. El tercer partido, ganamos a domicilio 137-107 con un Luka triple doble. 32 puntos de rebote o de asistencia. Cliton son 15 puntitos, no está nada mal. Siguiente partido, ganamos de un solo punto. 133-132. Y ahí lo tenemos. Cliton son 12 puntitos. Luka Doncic 39. Game 5, volvemos a ganar. 122-109. Clay Thompson, más discreto. 10 puntitos, nada más. Con 5 asistencia. 2-7 en tripe, no está nada mal eso. Eso está regular, ¿eh? Está regular. Y el sexto partido, ganamos 146-134, que fue el decisivo. Luka Doncic 52.17 rebote o de asistencia. Hombre, es que así bastante difícil palmar, ¿no? 16 puntos de Clay Thompson. Así que nuestro siguiente rival son los Sacramento Kings, que vienen de ganar 4-1 a Golden State Warriors. Pelicans elimina a Denver. Zayden Williamson, como siempre haciendo de las suyas, elimina a Denver Nuggets. 4-3 y una Oklahoma Clippers. Yo creo que aquí yo voy a poner sorpresas. Así que tenemos Mavericks, Sacramento o Oklahoma Pelicans. Hombre, este equipo es mucho mejor el año pasado. Philadelphia gana 4-2 a Cleveland. New York Knicks gana 4-3 a Atlanta, tras 7 partidos el poder de la amistad, a tope. Milwaukee Bucks 4-3 gana a Boston Celtics, tras 7 partidos. Los vigentes campeones eliminados en primera ronda. Esto sí que es raro. Orlando 4-1 gana a Indiana, por lo que tenemos un Philadelphia New York Knicks y Orlando Milwaukee en semifinales de conferencia. Pues en la siguiente ronda, amigos, semifinales de conferencia, los Dallas Mavericks ganarían 125-98 el primer partido. Clay Thompson, 8 puntos. Bastante desapercibido. Siguiente, 122-103. Perdemos 1-1. En el siguiente, 137-120. Volvemos a perder, en este caso, a domicilio. Clay Thompson, 13 puntos. 131-114 ganamos. Clay, 17 puntos. Ok. Siguiente, 140-111 ganamos de nuevo. Bien, buena paliza. Clay, 15 puntos. El siguiente, perdemos. 143-140 es solo 3 puntos. Y el siguiente, el séptimo partido, ganamos 150-116. Buen golpe en la mesa, que nos permite pasar de ronda. Clay Thompson, 11 puntos. Así que tenemos Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder, y New York Knicks, Milwaukee Bucks. ¿Por qué? Porque New York Knicks viene de ganar 4-1 a los Final Fantasy 76ers. Los Villanova Knicks pintan muy bien. Y Milwaukee Bucks gana 4-0 Orlando Magic. Así que tenemos New York Knicks, Milwaukee Bucks. Yo creo que va a pasar de ronda a New York Knicks. Amigos, entramos a falta de 1 minuto. 15 segundos. 146-130. Ganamos. Y vamos, amigos, a levantar el trofeo. Ahí tenemos a Clay Thompson. Y tenemos un triplo, ¿qué? Uf. Uf. No le queda nada mal la camiseta a Clay Thompson, ¿eh? De los Dallas Mavericks. Bastante top, ¿eh? Bastante, bastante top. Nada muy difícil. Buah, se me hace rarísimo ver a Caruso en Oklahoma de azul, ¿eh? Muy, muy raro. Y, amigos, se acabó. 146-136. Dallas Mavericks se convierte en campeón de la Conferencia Oeste. Esperamos rival en la final. ¿Quién será? Y ahí tenemos Luka Donchi levanta el trofeo de campeones de la Conferencia Oeste. Yo creo que el MVP va a ser para él de Conferencia. MVP de final de Conferencia 100%. Bueno, por ello, Knicks ha ganado finalmente 4-2 a Milwaukee, ¿eh? 4-2. Perdemos el primer partido de la final de la Conferencia contra los Oklahoma de Tizander. 143-131 en casa. Siguiente partido. 132-125. Ganamos. 1-1. Siguiente. 145-127. Ganamos a domicilio. Un partido importante. Perdemos 140-116. A domicilio. El cuarto partido. En el siguiente volvemos a ganar en casa. 146-110. El sexto partido. 150-114. Perdemos. Y finalmente ganamos el séptimo partido. 146-136. Así que ya estamos en la final de la NBA. Tenemos la falta de un minuto. 121-117. Ganamos de 4 puntos. Y si ganamos en este encuentro, nos damos el anillo. Si no, podrá un séptimo partido. Vamos a ganar el poder de la amistad. A los Villanova-Nyx. 50 segundos. Buena defensa. Era buena defensa, pero hemos puntado mal ahí. Se vuelve el partido a 4. 4-4. Bien. Pero que muy bien. Luka Doncic. 6 arriba. Buena defensa. Lo que pasa es que no tenemos que haber pasado ahí a... A Lively. Con tirado. Ese sí. 7 arriba. Tiempo muerto. Y ahí tenemos... Daras Mavericks. Campeones de la NBA. Klay Thompson es la pieza que necesitaban. Según... Esta simulación, claro. Y ahí tenemos el equipo celebrándolo. Dante Exo. Luka Doncic. Kyrie Irving. Lively. Klay Thompson. Pues tú creéis que este equipo funcionará tan, tan bien como para ganar el trofeo. Cuidado. Sea la pieza que le hacía falta a los de la Mavericks para llevarse el campeonato. Ahí tenemos Luka. Que levanta el trofeo de campeones de la NBA. El trofeo Larry O'Brien. Y dice a Klay. Esto, amigo, también es tuyo. Ahí está. Y se lo da, ¿eh? A Klay Thompson. El trofeo. Porque, en parte, él ha sido fundamental. Y el MVP de la final se lo lleva Luka Doncic. Sin sorpresas aquí, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno, pues tenemos los números de Luka Doncic, ¿no? Para ser MVP. Con 22,8 puntos. 11,5 rebotes. 11,5 asistencias. 1,2 robos. 32,6% en tiro de 3. Qué locura de números para Luka. Y vamos a ver cómo van a ser los partidos, ¿no? El Game 1 de la final es 114-98. Gana New York Knicks a domicilio. En el siguiente, Dallas gana 125-118. Empatamos la Serie A1. El tercero gana Dallas Mavericks. 119-107. Ganan a domicilio. El cuarto partido, 111-103. Vamos a ganar. El quinto partido, 139-113. Gana New York Knicks. Por tanto, 3-2. El siguiente, 126-119. Gana Dallas Mavericks. Y se decidió absolutamente todo. 4-2 tras 6 partidos. Ni tan mal. Oye, chapó. Así que, amigo, me gustaría que este tipo de vídeos la gente comentara, ¿no? Oye, ¿creéis que es un acierto que Clinton se haya firmado por los Dallas Mavericks? Sí o no. ¿Creeis que es la pieza que necesitaba este equipo para ganar el campeonato? ¿Creéis que sucederá lo que ha sucedido, lo que ha pasado en esta simulación de 9-2K? O leo en los comentarios. Y, como siempre, familia. Ya sabéis que estamos haciendo todos estos directos en exclusiva en playback. .teo.com Así que, regístate, que es gratis. Es como Twitch, pero sin anuncios. Así que, vente y disfruta de todo esto en directo, en exclusiva, en esa plataforma. Así que, familia, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, chavales.